¿Qué es la idea de este? ¿Qué facilito es irse y ver el cine con una cita? ¿Están bien buenos a ver? ¿Están bien buenos a ver? ¿Ah, y en un segundo la transformamos? ¿No había visto? ¿No había visto? ¿Vamos a ver al cine? ¿O quiere ir al trabajo? ¿O quiere simplemente sientate en mi corazón? ¿Quién le vamos a poner? Ah, la tercera. Para la agenda, ella de momento me ponía como que unos cenizos, ¿no? y y y aunque que bueno que te dedicas a la cuestión de la imagen y 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